La música es el arte de combinar el sonido con el silencio. El sonido es la materia prima de la música. El sonido se produce cuando dos cuerpos chocan entre sí. Las vibraciones del sonido se perciben principalmente por donde mismo. Por el oído exactamente, pero también por el resto de los sentidos del cuerpo. Y ahora la orquesta para ustedes tiene una danza. La música es el arte de combinar el sonido con el silencio. La música es el arte de combinar el sonido con el silencio. La música es el arte de combinar el sonido con el silencio. La música es el arte de combinar el sonido con el silencio. La música es el arte de combinar el sonido con el silencio. La música es el arte de combinar el sonido con el silencio. La música es el arte de combinar el sonido con el silencio. La música es el arte de combinar el sonido con el silencio. La música es el arte de combinar el sonido con el silencio. La música es el arte de combinar el sonido con el silencio. La música es el arte de combinar el sonido con el silencio. La música es el arte de combinar el sonido con el silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!